Nuestros dos personajes, Shang-Kin y Otan, y algunas otras personas, catalogan el Kung-Fu por distrito. Si es del norte o del sur, de Cantón o de Río Amarillo, y en Yang o Shufu, pero todos estos estilos comparten un énfasis similar. Kung-Fu es el arte del boxeo, y su arte consiste en moverse continuamente, combinando los tres aspectos básicos, las manos, las piernas y el tórax. Kung-Fu El Kung-Fu chino tiene más de mil años de existencia, y no solamente como una técnica de lucha, sino también como una manera de vivir, y solo recientemente se ha empezado a denominarse Kung-Fu, en todos sus diferentes estilos. Kung-Fu. Kung-Fu. Senderos de lucha. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Fuiste tú. Pero no fui yo, ya os dije. Fueron los otros los que cogieron la comida. ¿Qué otros? Si tú cogiste la comida, ¿por qué mientes? ¿No sabéis que unán es nuestro superior y no le debéis mentir? ¿Sabéis que tenéis que decirle la verdad? Maestro, pero yo... No creo que nadie más quisiera coger la comida. No creo que nadie más quisiera coger la comida. Tú estabas de guardia y también tenías hambre. Oh, pero... Debes ser castigado. Te encargarás tú solo de subir el agua. Pero, ¿qué haces parado aquí? Ve y ponte a trabajar. Pero... Pero es que tengo tanta hambre. Come y baja enseguida. Gracias. Qué placer verte de nuevo, mi pequeña Flor. Dime, ¿me echaste de menos, eh? ¡Eso es Takún, del templo! A gente lo llama el tonto Takún. ¿Por qué no le gastamos una broma, eh? ¡Qué divertido! ¿Qué has pensado hacer? Volveremos a subir lentamente. ¿Vamos? ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¿Me dejan pasar, por favor? Perdón, ¿puedo ir primero? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No, no! ¡Takún! ¿Qué haces aquí sin trabajar? No debiste comer tanto, ¿sabes? Siempre te da dolor de estómago. ¡Takún! Maestro, te he educado desde niño. Siempre esperé que de mayor fueras un gran hombre. No me gusta verte castigado, pero debes aceptar la disciplina. Un héroe aprende cómo soportar el sufrimiento. Sé que no fuiste tú el que robó la comida. Los otros monjes olvidarán todo este asunto pronto, Takún. Y hasta entonces tendrás que tener paciencia. ¡Adiós! 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 ¡Anda! ¡Adiós! ¡Árol! ¿Qué estás haciendo? Estaba de guardia. ¿Me has tomado por un ladrón? Nunca había estado antes en un templo tan pequeño. Lo tenéis muy bien cuidado. Y bien, joven, ¿cuál es tu nombre? Soy Takum. Pues a mí puedes llamarme Mutak. ¿Hay habitaciones libres aquí? Creo que me quedaré algún tiempo. Sí, detrás del muro. Bien. Hablaré con el abad mañana temprano. Tal vez podría pasar algunos años aquí. No me reconoces. Ya he hablado con el abad. Esto me gusta mucho. Este templo es realmente muy agradable. Takum, ¿hay algún bar cerca? ¿Puedes ir a comprar diez botellas de vino fuerte? ¡Eh! No pongas esa cara. Será usado como ofrenda. Ofrendar vino es la primera vez que oigo tal cosa. ¿Y qué? Es mi manera particular de dar las gracias. Bien, bien, bien. Yo partiré la leña. Ahora vete. ¡Eh! ¿Pero qué demonios estás mirando siempre? Oh, es que no tengo dinero. Por este anillo te darán suficiente. Véndelo. ¡Vamos! ¡Vete ya! ¡Muévete! ¡Takum! ¿A dónde vas? Tío, él me mandó a comprarle vino. ¡Ah! Oh, no se preocupe. Ya lo hemos hablado. Todo está en orden. Vete de una vez. ¡Espera! 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 ¡Dakun! 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 ¿Señor? ¿Qué has puesto en estas botellas, sinvergüenza? Es vino. ¿Vino? ¡Fuera! ¿Señor? ¿No? ¿Nos entretenemos? No entiendo de las ideas centrales de la ciudad y se le dio de la ciudad. No entiendo de la ciudad. ¡Date de la ciudad! ¡Ahora hay que ver! No entiendo de la ciudad. ¡ Independiente! Hermano, ¿qué le sucede? No es nada. ¡Vamos! ¿Probaste un poco este vino? ¿Te gustó? ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué no nos cuentas a qué sabía ese vino, eh? ¡Básalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo prometimos! ¡Me lo prometimos! ¿En qué le podemos servir? Bien, os perdonaré. Debéis servirme en todo. Aquí estoy. El agua está lista. ¿Le lavo los pies, maestro? ¡Ja, ja, ja! ¡Que lo haga, Takún! ¡Ey, Takún! ¡Ven aquí! ¡Takún, no debes ir! ¡Takún, ven! ¡Ven aquí! ¡Takún! ¡Se llama el maestro! ¡Vuelve aquí! ¡Takún! ¿Desea algo? ¡Arrodillate! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Él quiere que lo hagas tú. Lo tenemos todo preparado. ¡Descálsalo! ¡Arrodillate! ¡Toma! ¡K degree a la libertad! ¡Cuér Sállamos! ¡Nos 15, waiting! ¡Eso dice! ¡ schools! ¡Hejejejejejejejejejelee! ¡Teensos! ¡Viren, mano, puis! ¡Meον! ¡Vamos! Debes marcharte. Me doy cuenta de lo que has sufrido aquí, recientemente en el monasterio con nosotros. Y ya sé que no tienes familia. Por eso he tomado decisiones para tu futuro. ¡No! ¡No quiero irme de aquí! Pero debes irte. Debes marcharte para Hong Kong. Un viejo amigo mío vive allí. Éramos como hermanos. Se llama Shang-Kin y podrás vivir en su casa. Estoy seguro de que él te encontrará a trabajo. Y cuando Mutak decida irse del monasterio, te avisaré para que regreses. Maestro, venga conmigo. Debo cuidarme del monasterio, Takú. ¿Cómo puedo ir contigo? Shang-Kin y yo pasamos mucho tiempo juntos. Pero desde que él practica Kung Fu, vamos por distintos caminos y decidimos separarnos. Al menos esto era lo que él quería. Y este era su deseo. Y ahora, antes de marcharte, quiero que me prometas una cosa. Óyeme bien. Shang-Kin está casado y tiene una hija. Y sé que toda la familia practica Kung Fu. No tienen tiempo para otra cosa. Recuerda que por convivir con ellos no estás obligado a aprender Kung Fu. Y no les cuentes nada de nuestros problemas. Ahora, márchate. Y lleva provisiones contigo. Y estate alerta, hijo mío. Maestro, ve a recoger tus cosas. Vamos, Takú. Prepárate para el viaje. ¿Qué quieren? ¿Dónde te crees que vas? Corren tiempos muy duros. Así que, si quieres continuar, amigo, tendrás que pagarme primero. Eh, jefe. Creo que este tipo no entiende nuestro dialecto. ¿Crees que necesitaremos un intérprete? Sería una pérdida de tiempo. Le haremos entender. Oh, no se preocupen. Les comprendo perfectamente. Pero es que yo no llevo dinero. Verán, yo... Así que nos comprende, ¿eh? Tranqui... ¿Qué pasa? ¿Tú quién eres? Sois bandidos. Y también cobardes. Tres contra uno. ¿No os da vergüenza? ¡Cogedla! ¡Qué pasa! Gracias, señorita. ¿Usted? ¡Oiga! ¿Qué quieren? Entrégalos el dinero. No tengo. No, tienes que llevar algo de valor. Pero es que ya me han robado una vez. Entonces, sácate los zapatos. Y la ropa también. ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡Soltadme! ¡Por favor! ¡No me roben la ropa! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Ai, ala! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Hey, hola! Eh, ¿qué modales son esos? Si quieres agua, la pide. Yo, yo... Gracias, gracias. Ahora dime, ¿qué haces tú por aquí? Prisa. Deberías ir más rápido. Si vas muy lento, pasarás hambre. Y ahora, a dormir. Empezaremos mañana temprano. Y ahora, a dormir. En Xhagay, hay tantos grandes luchadores que son difíciles. No encontrarás ninguno igual en otro lugar. Te lo juro, mi yo... Sí, mira. Mira, yo sí, Hong-Fu. Cosas que tú nunca has visto en la vida, yo sí, ¿eh? Yo sí. Ahora tú, mírame. Eso es fantástico. Ni el zarpazo del tigre ni la comida. ¡Mira, qué vacío! ¡Ah, muñeca caída! Nunca volveréis a ver un estilo semejante. ¡Para, para! El arte del Kung-Fu está acabado. Ya no se practica. ¿Pero qué dices? El karate nuestro es mucho mejor. Te lo demostraré. Voy a inaugurar un gimnasio en esta aldea. Podéis venir a comprobarlo si queréis. Escuchadme todos. Si os hacéis daño, no me culpéis a mí. Miradme. Abriré un gimnasio aquí. Y tendré un éxito que todos me vais a envidiar. ¿Lo entendéis? ¿Y por qué? ¿Por qué es para eso? Hagámoslo aquí. Os diré una cosa. Para convenceros de que Shangai es mejor. Lucharé con los dos a la vez. ¡Fiazca! 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 ¿Quieres que me maten? ¿No me crees? Mira. Este es el mejor estilo de Kung-Fu. ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, puesta a la vez! ¡Oh! 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 ¡Aye! ¡Cómo! ¡Aie! ¡Lazda acá! ¡No meりました! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Y os voy a romper la cabeza. Os voy a dar una lección. Me toca a mí. Lo vais a pagar muy caro. ¡Ja, ja, ja! Bien hecho. Eres todo un maestro. ¿Has practicado mucho? ¡Ja, ja, ja! Es la primera vez. Pero hace 20 años que hago tallerines. Muy bien. Yo ordené partir leña y traer agua. Es un buen ejercicio. ¿Ves? No hay nada de malo en el Kung Fu. Ese hombre de los tallerines que conociste... ...nunca hubiese utilizado el Kung Fu... ...si la otra gente no hubiese empezado primero. Sé que Hunang ve las cosas de distinta manera. Pero yo siempre he dicho que el Kung Fu no es para atacar... ...sino para defensa propia. ¡Pakun! ¿Vas a practicar unos meses más? ¿Te has decidido ya? Shang King, enséñame Kung Fu. Ya era hora. Has estado fortaleciendo estos días mucho tus piernas... ...tus brazos y tus músculos. Empezaremos mañana. Te enseñaré cómo boxear... ...paso... ...aquí me equivoqué yo. Takun, quiero que me ataques ahora. Y si dejo que la lluvia me moje la cabeza... ...habré perdido. ¿Qué haces allí, parado? Ven aquí. ¿Vamos? No, y... ¡Hay. ¡Hay. ¡Ah! Ya te basta, otra vez, inténtalo. No, 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 no. Ah, ahora usas armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Qué olor es ese? Quizá venga de los boniatos. Son buenísimos. Los como cada día. ¡Eh! Los boniatos hinchan el vientre, pero el arroz hincha los músculos. ¡Eh! ¡Oh, por favor! ¿No os parece que le conocemos de algo? Sí, jefe. Claro que sí. Igual es pariente tuyo. Qué mala memoria. Hace dos años sufrí vuestro ataque para robarme. ¿Eh? Es verdad. Pues tu dinero nos fue muy bien. ¿Eh? Vete de su guarda. Maestro. Hace demasiado tiempo que estás atormentando a la gente. Y hoy voy a terminar con todo esto Tú te fuiste hace dos años para aprender Kung Fu Pero no te va a servir de nada, amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Maestro! ¡Otra vez juntos! Hace ocho años te perdoné la vida. Y hoy... Vamos a divertirnos un rato. Él está en el del centro. Uno, dos, tres. ¡Aquí! ¡Hey! Amigo mío, ¿quiere que le preste mis maderas? ¿En serio? ¡Claro! ¡Maravilloso! Primero cambiemos de sitio. Sí, sí, claro, sí. ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, por aquí! ¡Oje, oje! ¡Es cañado! Amigo, no nos hemos visto antes, ¿eh? Es posible. ¡Qué peste vos! ¡Salga! ¡Aquí, oje, oje! ¡Una, dos, y tres! ¡Vamos! ¡Oh, mi querido mío! ¡Ay, no me quiera! ¡Sacarte de aquí! No, 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 no. ¡No! 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 ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama usted? ¿Y usted? ¿Quién es? Escuche. Dígame su nombre. Aún no me ha dicho qué hace aquí. Contésteme ahora mismo. ¡Basta! ¡Váyase! Antes de que sea demasiado tarde. ¿Conoce a un tipo que se llama Shang Yang? No sé de quién me habla. Ahora váyase. Váyase o... Amigo mío, hasta la vista. Maestro, su medicina ya está. Por favor, debe beberla toda. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos? ¡Vinimos a matarle! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Por qué quieren matarme? Mutat, tú Viejo miserable, se ve que no conocías a mis amigos Mutat, eres un malvado Shonin Shonin, vete, vete de aquí ahora mismo No, no Es imposible ¿Qué esperáis para trabajar? No, 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 no No, 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 no Si han podido matar a mi maestro, yo no podré con ellos ¡Hilos! No, nos quedamos contigo Takum, consiga un arma Yo intentaré parárne No, ¡hilos ya! ¿Qué? ¿Ya queréis huir? Ay! Ah! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Maestro, maestro, maestro No, 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 no No, 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 no enseñar a un mono y seguro que un mono aprende antes escucha hay que practicar mucho mañana temprano te convertirás en un buen luchador pero primero debes aprender todos los métodos de el mundo de cada estilo tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles un buen luchador aprende a combinar todo lo mejor y practica cada uno para descubrir que ahora recordar lo que os voy a decir que una taza no es una tetera está hecha de otra manera si no la pisas correctamente en la justa medida entonces se romperá para aprender el kung fu borracho tenéis que pisar suavemente y a la vez tenéis que vigilar a vuestro oponente ese es el secreto del kung fu borracho vamos otra cómo usar el carnet no es muy bien si no les dañéis cuajos 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 ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No es lo que os hace gracia! ¡Vamos! ¡Otra vez! Tranquila. ¿Dónde creéis que vais? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ahora!! ¡Vamos, maestro, bebo un poco! ¡No! ¡Venga, pruébilo! ¡No! ¡No hay algo! ¡Vamos, maestro, bebo un poco! ¡No! ¡Venga, pruébilo! ¡Vamos, hombre, bebo un poco más! Ya sabe lo bien que va para practicar Kung Fu, maestro. ¡Anda, vamos! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡A que le sienta bien! ¡A que sí! ¡Eh! ¡Aquí hay más! ¡Ajá! ¡Ya basta! ¡Vamos, maestro! ¡La última copa, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡A que está muy bien! ¿Se encuentra bien, maestro? ¡No me lo creo! ¡Es la primera vez que le veo así de borracho! ¡Jajajajaja! Jajajaja! ¡Bastardo! ¡Al fin te encuentro! ¡Hey! ¡Tú! ¡Fuera de aquí! ¡No podéis entrar aquí de esta manera! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! ¡Cuidado con ese anillo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo soy... Policía! ¡Tacún! 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 ¡Tacún!